Ya ha subido un no divísimo a pie, las provincias unidas de su... En este acto nos convoca para recordar a Domingo Fontino Sarmiento, quien fue el propulsor de la educación pública en nuestro país. Desde pequeño le interesó enseñar, esta fue su pasión, que lo mantuvo activo durante toda su vida. Inquieto, curioso, pensativo, culto, gran rector, ordenado y previsor son algunos de los adjetivos con los cuales lo podemos destacar desde lo educativo. Haciendo honor a la labor de ser educador, es que el centenario de la escuela primaria número 3 estará colmado de eventos organizados por aquellos alumnos que transitaron por estos espacios, por el docentes, cooperadores y familias que son parte tan importante en las trayectores escolares y que han marcado camino, dejando huella y que para que otros podamos continuarla. Pero también, este centenario estará repleto de producciones de los niños, que son los protagonistas de este camino, que son el eje de nuestro trabajo, trabajo que para los que hemos elegido esta profesión con convicción, es un orgullo. Es un honor como directora de la Escuela de Educación Secundaria número 3 participar en el marco de la presente conmemoración a propósito del fallecimiento de Domingo Fauchino Sarmiento, pionero en la gestión para una educación pública, gratuita y de igualdad. Es oportuno recordar a aquellos que con esfuerzo sostenido, dedicación, responsabilidad y generosidad hicieron posible el sueño de una escuela secundaria en la localidad de Emanuel Ocampo. Durante la semana pasada, conmemoramos los 25 años de nuestra institución, Añorada por un grupo de personas que desde el año 1984, organizadas en comisión de trabajo, visionaron el futuro educativo de niños y jóvenes de esta comunidad. Años más tarde, a partir de la gestión del senador Carlos Mosca, exactamente el 11 de marzo de 1988, comienza a funcionar por resolución número 3670, la Escuela de Educación Media número 3, dependiente de la rama de Educación Media, Técnica y Agraria, hoy Escuela de Educación Secundaria número 3, Victoria Ocampo. Hoy, una historia de sueños, hechos realidad, a través de esfuerzo, el trabajo en equipo y la pasión en una búsqueda permanente de logros, con la mirada siempre puesta en el futuro. Damos paso al camino de la Escuela Primaria número 3 a su centenario. Gracias.